Estrella, hoy es tu primer día de colegio. Vas a hacer muchos amigos y lo vas a pasar genial. Vale, mami. Mira, este colgante ha sido muy importante para mí y quiero que lo lleves tú en esta nueva etapa. Buenos días, mami. Sentí ese frío que llevas dentro que nunca atreviste a confesar que te quema y te congela y te impide ver con claridad. Sentí tus manos como volcanes deshaciendo todo alrededor. Te sentí frágil y tan pequeño que quise enseñarte. Solo tú eres ave que de nuevo ha de pintar este oscuro cielo de un color azul que de nuevo ha de pintar. este oscuro. Este oscuro. Este oscuro. Sentí en tu gesto hacerme grande respirando el aire que me das y has enseñado que está en mi mano Si yo quiero vuelvo a esta bola. Demos abrazos, hacemos copas brindaremos porque es navidad que todo vuelve, que ya empezamos la lección. La lección nos dice solo tú Eres ave que de nuevo ha de pintar este oscuro cielo de un color azul que de nuevo ha de pintar que de nuevo ha de pintar este oscuro cielo de un color azul que de nuevo ha de pintar este oscuro cielo de un color azul ravidad que de nueva vida esta navidad que de nueva vida esta navidad Solo tú Si tú quieres, podrás hasta volar. Pintar ese oscuro cielo de un color azul. ¡Qué nueva vida esta Navidad! ¡Qué nueva vida esta Navidad! ¡Qué nueva vida esta Navidad! Gracias por enseñarme a volar, sin nosotros nunca lo hubiera conseguido. ¡Feliz Navidad! Ya no hay más frío... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Música Música